en esta ocasión voy a preparar salteado de repollo con crujiente de bacon o panceta, es una receta muy sencilla muy rápida de preparar, voy a utilizar este precioso repollo y aproximadamente pesará un kilo, también voy a utilizar una panceta adobada, tres dientes de ajos, pimentón picante, si no te gusta el picante puedes utilizar el pimentón dulce, aceite de oliva virgen y sal lo primero que voy a hacer será quitar las primeras hojas del repollo para eso daré un corte en esta parte más dura aquí en el nudo quitaré estas hojas muertas y dejaré solamente las frescas ahora la partiré en la mitad seguidamente la cortaré en julianas una vez cortado todo el repollo lo voy a reservar, mientras voy a cortar la parte dura de la panceta con mucho cuidado de no cortarnos ahora voy a cortarlos en trocitos así más o menos este trozo porque esto luego va a reducir lo vamos a reservar un poquito mientras picamos los ajos empezaremos la preparación echando una gotita así pequeñita en una sartén amplia cuando empiece a calentar le voy a agregar la panceta esperamos a que empiece a soltar su propia grasa vamos a irlo moviendo y cambiando de lado para que se doren muy bien y se queden bien crujientes estoy haciendo este paso a fuego un poco alto cuando ya vemos que está bien crujiente antes de quitar la panceta vamos a bajar a fuego bajito vamos a quitar la panceta a un plato la panceta quedará así de crujiente en el mismo aceite agregamos los ajos el fuego tiene que estar muy bajito porque cuando los ajos estén dorándose le vamos a agregar el pimentón retiramos del fuego y echamos una cuchara sopera de pimentón picante vamos a remover enseguida para que no se nos queme el pimentón agregamos el repollo poco a poco y cuando reduzca esta parte vamos a ir agregando el resto del repollo haciéndole un lugar por ejemplo aquí esto aunque parece mucho va a ir reduciendo vamos a ir sacando lo de abajo cambiando de lugar para que se haga todo por igual agregamos la sal y esto va a ayudar a que se rehogue más rápido vamos a continuar a fuego medio y le vamos a dejar unos 5 minutos tapado una vez pasados los 5 minutos vamos a volver a remover vamos a dejarle otros 5 minutos en que va a sudar para esto lo vamos a tapar una vez pasados los 5 minutos he quitado el fuego y esto ya está listo para servir ha sudado ha reducido su tamaño y está tierno ahora vamos a servir lo voy a servir sobre unas rodajas de patata cocida echaré por encima los crujientes de bacon o panceta y listo ya podemos disfrutar de esta receta sana y muy fácil de hacer con esto me despido y no te pierdas mi siguiente receta gracias